será que algo le pasó voy a marcar otra vez pero si él es bien puntual conmigo que le estará pasando ni modo me voy a ir pero por qué me dejaste plantada es que mira mi amor no es que te hagas plantada lo que pasa es que pues sí pero por qué explícame por qué lo que pasa es que mi mamá no me hagas pensar cosas se me enfermó noche entonces ahí estuve con ella un dolor de cabeza se te enfermó sí hasta algo de así como de náuseas de verdad pero ya sabía en tu mamá pues sí ya hoy en la mañana ya amaneció mejor de verdad sí pero yo pienso que para la próxima avísame porque yo ahí me quedé plantada esperando se me descargó sí porque te llamaba y nada igual el teléfono de mi mamá estaba apagado no sé por verdad imagínate te pasa algo y yo no me entero porque vos nunca el teléfono nunca te funciona ni nada pues sí pero igual tenemos cuidado dice y mira mi amor espérame aquí voy a ir donde Juan le voy a dejar un dinero que le voy a ir a comprar una medicina de mi mamá pero ya sabes cómo es ese tené cuidado ya ahorita regreso rapidito acordate vos como eras antes hola hola por lo menos me viene compañía ay sí y qué estás haciendo vos aquí solo nada esperando a mi novia que fue donde Juan y todavía andas con aquel bicho el de hace años ya que andas sí con el mismo de siempre ¿por qué? ah y no importa que él sea así todo vicioso vicioso no él él era era vicioso tenía su problemita con el alcohol pero pero no él ya cambió porque él me dice que me ama y para que la relación esté bien por eso cambió y ya ya no toma ¿eso te ha dicho? sí ya se recuperó ahorita aquí estábamos pero fue ahí donde donde yo te pregunto eso porque yo ayer se me hizo conocido porque yo por ahí lo vi tirado en la calle ¿a quién vos? a tu novio y ahorita me estás diciendo que ya cambió no molestes ¿cómo vas a creer que él tira? ¿a qué hora? como tipo tres tres y media no vas a creer no esa hora estaba con la mamá la tiene enferma ah de verdad sí te has de ver confundido no él ya dejó de tomar no pues yo sí creo que él era por eso te digo y como vos decís que ella cambió se me hace bien raro no pero te confundiste pero te entiendo tantas personas que ella sí parecía hola sí mi amor mira pues él está bien y todo sí ya nos vamos que te vaya bien vaya pues gracias salud pero cabal te quedó sí fíjate yo pensé que no me iba a quedar sí porque yo lo veía hola salud mira y todavía anda la Lucía con ese dicho ay no pobrecita tan revisioso que es pero es que solo ella no se da cuenta a mí me da lastimita porque imagínate el otro día dicen que allá estaba tirado como a las 11 de la noche creo que le llegó a traer las manos o sea imagínate a mí me diera pena la verdad andar con una persona así y tanto tiempo que andan ya pero igual o no sabe o ya se resignó a andar así como parte de ella no es de este lugar pues quizá tiene un poco de razón que no se da cuenta de las cosas en realidad porque la verdad a mí sí me diera pena andar con alguien así es que demasiado o sea y y por ahí nomás por ahí nomás por ahí nomás que he quedado de ver con mi novia ahora pedazos a todos los rotecas a ver echando una cruda ahorita mera llegada y que anoche siguieron cuidándole sí ey cuando vamos a echarlos una o dos ahí no ahorita todavía más que hubiera de ver a mi novia ella sí estás alienada ahí con la chamaca sí la chamaca hoy me vine antes porque este Juan siempre le va a comprar la medicina a mis mamás sí no y me admiro de que pues la mujer te aprecia a pesar de como sopa a lo que pasa que quizás no sabe pero igual pero mirá yo quiero que que lo echemos una ahora usted está quedando algo y yo invito es que una toca lo echemos no creo que va a enojar ahí tu tu novia a mí anda a trela pues te voy a esperar aquí yo hay que hacer uno o dos para quitarme este malestar que ande seguro sí aquí te voy a esperar pero mirá lo podemos echar como unas cuantas me traje una media caja una caja una botellita trajete o un una botella sí o un un trago nomás traete va o lo bajemos un ratito nomás pero ya va sí aquí te voy a esperar yo apurate va órale levantate hombre un dolor dolor de cabeza un buen un más que trajiste del mero fino que te puede levantar de la propia fina trajete esta cosa yo ya con pato uno bueno no 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 con qué bajarlo no y su aleja te vas a echar si yo lo que quiero es curarme esta resaca aquí ando lo que no más te engorda eso pegador este solo algo te voy a decirme esa camisa no es tuya no seas mentirosa esa me regaló mi abuelita ya te voy a dejar de por un tren yo me voy a echar el último con 12 después me podes explicar qué significa esto mi amor hoy sí soy tu amor verdad por esos plantones que me dabas qué barbaridad yo nunca pensé que me ibas a salir con eso que no ya habías dejado de tomar ya habías dejado el vicio todo era verdad y deja de estarme tocando es que no lo puedo creer que me hayas hecho esto sabes qué hay que darte con tu vicio y mira y olvídate de mí para siempre entendiste no te quiero volver a ver en mi vida hay que darte con tu vicio mentiroso me regreso va sí sí no te quiero ir Gracias por ver el video.